Vamos a mostrar hoy un tema realmente espectacular. Y cuando os digo espectacular es por el contenido de lo que vamos a analizar. No solo vamos a mostrar una simple noticia, vamos a ver un trasfondo bajo las palabras que ha escrito el personaje que habéis visto justo en portada. Vamos a contar hoy con la colaboración de Luis, que hará también la lectura de lo que vamos a ver. E iremos deteniendo imagen, iremos comentando también entre lecturas para que vaya quedando claro el verdadero contenido de lo que el Papa ha proclamado ya como algo totalmente necesario y evidentemente para un futuro próximo. Pero además, donde dice algo que os va a llevar enseguida a relacionarlo con lo que hemos presentado no hace tanto tiempo y otras cosas que hace años que hemos presentado y que ahora veréis que el cumplimiento está prácticamente delante nuestro. ¡Gracias! 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 Preparando el gobierno mundial es el tema que vamos a tener hoy. La imagen creo que es súper ilustrativa de lo que en definitiva va a ser el tema. Dicho de un modo claro, alguien va a mandar sobre el mundo. Habrá un gobierno mundial y alguien que lo va a presidir. Mirad esto. Un texto bíblico. Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4 para empezar. Ve una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y el versículo 8 añade, Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Estos textos bíblicos eran profecía. Y hacían referencia, como ya mostramos en las conferencias, de la 8 a la 10, corría el año 2006 para ese entonces, lo que iba a sucederle al papado, la historia del Vaticano. Como durante muchos años iría muy bien, pisándolo todo, hasta que llegaría un momento en que recibiría un golpe certero, que parecería prácticamente mortal, pero que curiosamente, del cual iba a ser sanado. Y la historia nos demostró que esto fue totalmente cierto. Durante tantos años el papado mandando, y en 1798 el general Vertue, por orden de Napoleón, apresó al papa y parecía que lo conocido como la Santa Sede dejaba de existir. Pero eso duró muy poco. Y después el Vaticano volvió a ir resurgiendo. Tratado de Letrán, 1929. Mussolini les empieza a ceder tierras. Les empieza a poner un lugar para ellos en concreto, aparte de darles grandes sumas de dinero, por supuesto. Y empieza a renacer con potencia. Y la profecía nos llega a decir que llegaría al punto hasta que mandaría por toda la tierra. Gobernaría mundialmente. ¿Y cómo fue esto? Pues ha sido todo un proceso que aún no ha culminado. Pero es que, fijaos lo que nos dice el versículo 8. Lo adoran, al final, todos los moradores de la tierra. ¿Pero quiénes? ¿Todos, todos? No. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Los que no iban a ser salvos. El libro de la vida es un libro donde están registrados los que van a ser salvos de toda la historia. Desde Adán hasta el último, cuando Jesús vuelva. Y es el Cordero, Cristo, el que fue inmolado para que pudiésemos ser salvos. Todos los moradores de la tierra lo van a adorar, excepto los que sí estén en el libro de la vida y estén vivos en esos momentos. Y esto que parece profecía pasada y quizás un poco futura, vamos a ver que de pasada lo ha sido, pero está siendo presente. Y ese futuro se nos avecina con una proximidad tremenda. Mirad, vamos a hacer referencia primero a qué es la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales. Ahora veréis pronto por qué os muestro quiénes son los que componen esta Academia. Pero no solo esto, quién la ha hecho y para qué sirve. Porque va a servir para centrar el tema de hoy. Porque lo que vamos a ver está justo referenciado en una reunión que han tenido esta gente con el Papa, por supuesto. La Academia Pontificia de las Ciencias Sociales fue fundada por Juan Pablo II el 1 de enero de 1994, con el motu propio Socialum Scientiarum. Su objetivo es promover el estudio y el progreso de las ciencias sociales, económicas, políticas y jurídicas a la luz de la doctrina social de la Iglesia, según dice el artículo número 1 de sus estatutos. Fijaos como aquí nos está diciendo que sirve para algo, promover el estudio y progreso de ciencias sociales, económicas, políticas, pero también jurídicas. Jurídicas, ya sabes lo que implica esto, tema de leyes. Y por tanto jurídicas, juicio. Pero todo bajo la luz de la doctrina social de la Iglesia. Por tanto, lo primero que uno cuando ve esto es lo que puede relacionar es, bueno, esto es solo para la gente que pertenece al Vaticano o gente del catolicismo. ¿Es solo esto? Vamos a seguir leyendo lo que tenemos marcado en rojo. Es autónoma y al mismo tiempo mantiene una estrecha relación con el pontificio, consejo, justicia y paz. Fijaos que vuelve a salir, justicia y además ahora añade paz. El número de sus académicos pontificios elegidos por su nivel, por su alto nivel de competencia en alguna de las diversas disciplinas sociales son nombrados por el Papa y no pueden ser menos de 20 ni más de 40 escogidos de países de todo el mundo y sin distinción de confesión religiosa. Fijaos, de 20 a 40 los elige el Papa, son los más destacados que puede encontrar prácticamente, pero ¿todos son católicos? Mira por dónde, resulta que también pueden entrar sin distinción de confesión religiosa. ¿Os dais cuenta dónde nos está llevando esto? Es en cierto modo una apertura ecuménica a no importa de dónde procedas, cuáles son tus creencias. Si tú estás en este rol distintivo, puedes participar de esto y juntos vamos a extraer conclusiones. Por tanto es algo que se tendrá que aplicar a todos los niveles en cualquier parte, porque es para todos. Todos participan de esto. ¿Quién lo mueve? Evidentemente el papado. ¿Qué más nos dice ahora? Mirad. La academia que el Papa acaba de fundar tiene la ambición de afrontar algunos desafíos de la sociedad moderna. Quiere ser un gran centro de diálogo interdisciplinar sobre los problemas cada vez más complejos que influyen sobre el hombre. Discurso preparado por el cardenal Roger Echegaray y leído por el arzobispo José María Mejía, entonces vicepresidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz. Fijaos que tienen la ambición de afrontar algunos desafíos de la sociedad moderna, con lo cual evidentemente trabajarán con un diálogo interdisciplinar. Fijaos, ¿eh? Interdisciplinar. Por tanto tienen que hacer algo que sirva para dar soluciones a este mundo, a la sociedad en la que estamos viviendo. Mirad también donde nos habla de eventos que se han producido durante estos encuentros. El 28 de abril de 2015. Seminario Proteger la Tierra, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. Se desarrolló bajo el lema Proteger la Tierra, Dignificar a la Humanidad. Participó el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Ya vemos una vez más el tema favorito que está por todos los medios. Tema de cambio climático, tema de protección de la tierra, medio ambiente y también desarrollo sostenible. Corría el año 2015, desarrollo sostenible. ¿Os acordáis de las conferencias que presentamos en Costa Rica y también en Estados Unidos? Vinculación con una agenda. Luego vamos a profundizar más en esto. ¿Quién participó en ese año? El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. En ese entonces era el secretario general. Han ido haciendo más encuentros durante todos estos años. Pero nosotros nos vamos a inclinar directamente para ver lo que ha acontecido este mismo mes. Aquí tenéis los miembros del año 2014. Ya veis que son personalidades de distintos lugares. Ya solo con el nombre ya prácticamente te das cuenta de ello. Hay académicos honorarios, antiguos académicos y académicos fallecidos. Porque claro, van también muriéndose la gente. Entonces los tienen que sustituir. Pero siempre tienen que ser personas de la primera línea en lo que ellos piden. Pues bien, dicho esto, fijaos en esta noticia del 27 de abril, o sea, el mes pasado, de este mismo año 2019. Nación, Estado, Estado-Nación. Tema de la plenaria de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Este es el tema que iban a tratar este año y ya lo han tratado. Vamos a ver qué nos explican aquí. 27 de abril de 2019. La Academia Pontificia de Ciencias Sociales celebra del 1 al 3 de mayo su asamblea plenaria en la que a lo largo de tres días, expertos y académicos de todo el mundo abordarán el tema Nación-Estado-Estado-Nación. Profundizando las causas por las cuales el nacionalismo se volvió importante en una fase histórica específica de la historia de la humanidad. ¿Cuáles fueron sus presupuestos y consecuencias? ¿Por qué después de la Segunda Guerra Mundial las instituciones supranacionales se hicieron cada vez más poderosas y las razones de que en los últimos años haya habido una reacción contra el internacionalismo y un resurgimiento del nacionalismo? Fijaos que se hace un planteamiento histórico. Nacionalismos en una época pasada. Llegan las guerras mundiales, especialmente la segunda, donde a partir de ese momento la estructura a nivel política mundial cambia. ¿Qué se genera con todo ello? Recordemos, hubo la Sociedad de Naciones y después pasó a ser la Organización de Naciones Unidas, la famosa ONU. Pasan a ser instituciones supranacionales, superan un simple Estado, una simple nación. Tienen que converger allí, debatir, ponerse de acuerdo para aplicar a nivel general lo que allí decidan. Mucho más allá va todo esto de una simple nación, por supuesto. Pero ahora se cuestionan, está sucediendo un cambio en la sociedad actual. Ha habido un resurgimiento de nacionalismos y hay una reacción contra el internacionalismo. Por tanto, está pasando una situación que hacía años que no se veía en Europa, especialmente, también en otros lugares. Pero deben buscar una solución para todo esto. Es curioso, no dicen el por qué aquí, solo dicen que acontece esto. Evidentemente ellos no van a decir cómo están trabajando para conseguir esas desestabilizaciones, para conseguir sus objetivos. Pero ya sabéis que, como es habitual, primero se da un problema, se lo genera y después se le puede dar una solución. Y todo el mundo es más fácil que lo acepte. Es toda una estratagema muy bien hecha. Sigamos leyendo. La Iglesia, dice un comunicado de la Academia, se basa en dos principios inseparables que se encuentran en la dinámica de la historia humana y van mucho más allá de las prácticas políticas actuales, a saber, la unidad de la humanidad y el destino universal de los bienes de la Tierra. Esto es, perdona, fijaos, la unidad de la humanidad y el destino universal de los bienes de la Tierra. No está diciendo aquí que se puede estar unidos solo una parte, como una nación. No, no, es toda la humanidad. Todos estamos en el mismo barco, o sea, la Tierra, para que me entendáis. Pero además añade, y el destino universal de los bienes de la Tierra. Con lo cual, los bienes que tiene la Tierra tienen que ser dispuestos, de algún modo, que sirvan para toda la humanidad. Por tanto, esto ya nos está hablando de una nueva gestión sobre los recursos. Estos principios no contradicen, sino que ilustran la visión cristiana fundamental, según la cual la persona humana, y no el grupo étnico o nación, o el Estado Nacional, se considera la referencia final de toda organización social. En la etapa actual de su desarrollo, la humanidad dispone de todos los medios técnicos posibles para organizarse de manera cooperativa y pacífica. Sin embargo, la mentalidad está todavía plasmada por el estereotipo de la exclusión del otro. Somos testigos de una tendencia preocupante de las naciones o de los Estados-nación a cerrarse, insistiendo en sus presuntos intereses. La globalización y las migraciones inspiran el temor de que las naciones puedan perder su identidad cultural y su independencia política. Aquí sí que nos empieza a hablar de causas. Hay una situación que es la globalización, migraciones, y todo esto evidentemente conlleva problemas. No todo el mundo está para abrazar al otro, sino que está para excluir. Y esto afecta a naciones. Y si afecta a naciones, afecta, como no, al resto del mundo. Por tanto, ya se va viendo que esa globalización y esas migraciones tienen que dárseles una solución y ellos la van a plantear. En la plenaria, los estudios de casos históricos, las cuestiones sistemáticas y los retos del futuro se entrelazarán en los debates, cuya apertura correrá a cargo del presidente de la Academia, el economista italiano Stefano Zamagni, y del canciller, el arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo. Ya veis, se trata de haber debates, sí, haberlos, haylos, y todos esos casos se plantean, fijaos, incluso estudios de casos históricos, por tanto, de hechos que ya han acontecido en el pasado, y cómo no, se plantean que hay unos retos en este futuro, y por tanto, viendo el pasado, viendo lo que hay ahora y lo que se puede prever encima, esto hay que solucionarlo de algún modo. Y este es el comunicado de la oficina de prensa de la propia Santa Sede. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a adentrarnos a lo que creo que es algo que es sumamente necesario que conozcamos. ¿Sabéis? Hay medios de comunicación que han referido partes de este escrito, partes que están muy bien, muy destacables, pero es curioso porque en los que he visto, ninguno hablaba de un detalle sumamente importante que ya estuvimos tratando nosotros, y que vamos a ver y a tener que destacar, porque aquí se hace una referencia, que si lees un poco deprisa igual te pasa por alto. Este es el discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en la plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. Fue hecho en la Sala Clementina, jueves 2 de mayo de 2019, hace muy pocos días. Y vais a ver lo que el Papa escribe haciendo referencia a toda esta situación, dirigiéndose a estos miembros de este lugar que estamos mostrando, pero estad atentos prácticamente a cada frase, porque desde luego no tiene desperdicio. Bueno, vamos a analizarlo. Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en la plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. Queridas hermanas y hermanos, os doy la bienvenida y agradezco a vuestro presidente, el profesor Estefano Samani, sus amables palabras y haber aceptado presidir la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales. También este año habéis decidido tratar un tema de actual permanente, la actualidad permanente. Desafortunadamente, tenemos ante nuestros ojos situaciones en las que algunos estados nacionales mantienen relaciones en un espíritu de oposición en lugar de cooperación. Fijaos que está planteando algo aquí. Es algo que es totalmente actual, hay que tratarlo, son valientes porque lo hacen, pero ya un primer problema. Hay algunos países que mantienen un espíritu de oposición, que no cooperan. Algo hay que hacer con esto, ¿no? Sigamos leyendo. Además, hay que constatar que las fronteras de los estados no siempre coinciden con las demarcaciones de poblaciones homogéneas y que muchas tensiones provienen de una excesiva reivindicación de soberanía por parte de los estados, a menudo precisamente en áreas donde ya no son capaces de actuar de manera efectiva para proteger el bien común. Ya estamos con las famosas dos palabras, bien común. Tres, si queréis añadir, el bien común. Una vez más, nos encontramos en que en el vocabulario papal siguen surgiendo estas palabras para hacernos recalcar algo. Y es que, como nos decía antes, toda la humanidad está implicada. Y al estar toda la humanidad implicada, tiene que ser un bien común para todos, porque de lo contrario será un mal común para todos. Y esto no puede ser. Si hay gobiernos que no están funcionando, cooperando, algo deberá cambiar. Nos explica que hay situaciones de estados donde las poblaciones no son homogéneas. Quiere decir que hay gente de distintas procedencias. Incluso pueden ser de distintas no solo etnias, sino también creencias. Con lo cual hace falta que haya, ¿el qué? Pues una buena cooperación entre todos para poderse entender y aguantar la situación. Y si, por tanto, como ya es de prever, esto no se aplica, van a haber problemas muy graves. Por tanto, hay que buscar una solución a todo ello. Los estados deberán plantearse las cosas. Tanto en la encíclica Laudato Si, como en el discurso a los miembros del cuerpo diplomático de este año, llamé la atención sobre los desafíos globales que enfrenta la humanidad, tales como el desarrollo integral, la paz, el cuidado de la casa común, el cambio climático, la pobreza, las guerras, las migraciones, la trata de personas, el tráfico de órganos, la protección del bien común, las nuevas formas de esclavitud. Una vez más, nos vuelve a hacer referencia a la encíclica Laudato Si. ¿Y en qué constaba toda la encíclica? Pues aquí nos lo ha resumido. Si os habéis dado cuenta, ya hemos mostrado como en unos años anteriores, en este tipo de encuentros, ya estuvieron tratando sobre parte de lo que aquí se expone. Pero no todo. Cada vez han ido añadiendo más, pero aún no se ha completado. Pero el Papa, en toda esa encíclica, sí que lo refirió absolutamente todo, con claridad meridiana, incluso lo que se buscaba con esa encíclica. Un objetivo que mucha gente le ha pasado por alto. Y era un día que debía ser consagrado por todo el mundo para estar todos tranquilos, en familia, en paz, y que la sociedad funcionaría las mil maravillas en el momento de aplicarlo. Otra vez, la observancia del domingo, obligatoria para todo el mundo. Esto es lo que tenía la encíclica Laudato Si, entre sus líneas. Pero claro, tiene todo esto. Y todo esto que aquí nos narran, necesita una solución. Y es curioso, como ellos hablaban, que el domingo sería una solución para todo esto, además de las cosas que iban a aplicar. Una nueva política a nivel social, económica. Sigamos leyendo. Santo Tomás tiene una hermosa noción de lo que es un pueblo. Al igual que el Sena, no es un río que se determina por el agua que fluye, sino por un origen y un lecho precisos, siempre se considera el mismo río. Aunque el agua que fluye sea diferente, del mismo modo, un pueblo es el mismo, no por la identidad de un alma o de los hombres, sino por la identidad del territorio, o todavía más, de las leyes y el modo de vida. Como dice Aristóteles, en el tercer libro de La Política, la Iglesia siempre ha exhortado el amor del propio pueblo, de la patria, a respetar el tesoro de las diversas expresiones culturales, de usos y costumbres, y del justo modo de vivir enraizados en los pueblos. Fijaos como dice, la Iglesia siempre ha exhortado al amor del propio pueblo, de la patria, a respetar el tesoro de las diversas expresiones culturales, de usos y costumbres, y del justo modo de vivir enraizados en los pueblos. ¿Ha hecho esto siempre? Desde luego es que no se lo creen ni ellos. Pero es lo que exponen aquí. Cuando fueron junto a conquistadores españoles en tierras americanas, ¿hicieron eso? No. Cuando en países europeos se oponían a la política papal y a sus creencias y no aceptaban lo que les querían imponer, ¿hicieron eso? No. Pues señores, nos están mintiendo. Directamente empieza con mentiras. Pero qué bien queda, ¿eh? Si no se conoce la historia, ya te han colado a la perfección su línea de pensamiento. La Iglesia está para dar crédito a todos, para juntar a todos. No hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, sigamos. Al mismo tiempo, la Iglesia ha advertido a las personas, a los pueblos y a los gobiernos de las desviaciones de las desviaciones de este apego cuando deriva en exclusión y odio hacia los demás. Cuando se convierte en un nacionalismo conflictual que levanta barreras. Es más en racismo o antisemitismo. Fijaos como ya vuelve a hablar de unos términos que últimamente están en la boca de muchísima gente. Cuestión de racismo. Pero también antisemitismo. Ya sabéis que el Vaticano está trabajando directamente para favorecer todo el tema a favor de la cuestión semítica, por decirlo de algún modo. ¿Y por qué están trabajando de este modo tan a favor de la situación de judíos y de Israel? Pues porque algo se está cociendo entre bambalinas. Y ya lo hemos tratado muchísimas veces. Algo van a conseguir que servirá para dar un cambio radical a este mundo. Pero antes de que eso suceda, evidentemente deben preparar un terreno para que la gente se vaya reflejando en algún lugar. Pongan su mira de atención en algo. Y mirad qué más nos dice. La Iglesia observa con preocupación el resurgimiento en casi todo el mundo de corrientes agresivas hacia los extranjeros. Especialmente los inmigrantes. Así como el creciente nacionalismo que descuida el bien común. Así se corre el peligro de comprometer formas ya consolidadas de cooperación internacional. Se socavan los objetivos de las organizaciones internacionales como espacio de diálogo y encuentro de todos los países basado en el respeto mutuo. Y se obstaculiza el logro de los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. Y aquí es donde os decía dónde nos llevaría esto. Un tema que ya estuvimos tratando. Los objetivos de desarrollo sostenible. En otras palabras, la Agenda 2030. Nos hace referencia a que estas situaciones no pueden seguir. Debe haber un cambio. Porque si no, los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda Papal para el año 2030, que la ONU evidentemente está propiciando para todos los países, no se podría llevar a cabo. Y sí o sí se debe llevar a cabo. Por tanto, una vez más, se sigue trabajando en una línea para conseguir llevar al mundo hasta una fecha en concreto, porque debe haber un punto de inflexión en esa fecha. Y sabéis que Jesús vuelve en 2031. En otoño de 2031. Cuando se cumplen los 6.000 años desde la entrada del pecado en la Tierra. Ahora, curiosamente, en 2030, los que están sirviendo a Satanás tienen preparada otra cosa. Vamos a seguir. Es una doctrina común que el Estado está al servicio de la persona y de las agrupaciones naturales de personas como la familia, el grupo cultural, la nación como expresión de la voluntad y las costumbres profundas de un pueblo, el bien común y la paz. Fijaos cómo continuamente el bien común nos lo saturan por todos lados. Por tanto, debes ir en esa consonancia para ir por el bien común. Porque de lo contrario, tú no estarás trabajando para que eso funcione. ¿Se te podrá tolerar entonces a ti? Si estás alterando el bien común de toda la humanidad, deberás hacer un cambio por fuerza. Literalmente, por fuerza. Porque como no lo hagas, se tendrán que tomar medidas sobre ti. Por culpa tuya afectas el mundo entero. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los Estados se hacen siervos de los intereses de un grupo dominante, principalmente por razones de beneficio económico, que oprime, entre otros, a las minorías étnicas, lingüísticas o religiosas que se encuentran en su territorio. En esta perspectiva, por ejemplo, la forma en que una nación recibe a los migrantes revela su visión de la dignidad humana y de su relación con la humanidad. Toda persona humana es miembro de la humanidad y tiene la misma dignidad. Cuando una persona o una familia se ve obligada a abandonar sus tierras, debe ser acogida con humanidad. Muchas veces he dicho que nuestras obligaciones hacia los migrantes se articulan en cuatro verbos. Acoger, proteger, promover e integrar. El migrante no es una amenaza para la cultura, las costumbres y los valores de la nación de acogida. Él también tiene un deber, el de integrarse en la nación que lo recibe. Por eso el Vaticano está acogiendo a miles de refugiados en su pequeño estado. ¿Sí? ¿De verdad creéis eso? Hacer lo posible para que todos vayan acogiendo a gente que a través de guerras provocadas en las que ellos participan por los réditos que sacan también, hacen mover a la gente, que además no son movidos para acá por casualidad por el viento, sino que los llevan hacia estos destinos, para que suceda todo lo que aquí está planteando. Con lo cual, lo que se está generando es esa globalización, intercomunicación entre todos, procedan de donde procedan y crean en lo que crean, con lo cual, para estar a bien, se debe legislar sobre todos, porque afectará a todos los credos y a todos los países del mundo y a todas las etnias, porque todos, en definitiva, estaremos mezclados. Por tanto, hay que dar una solución a toda esta situación. Fijaos, una vez más, se genera un problema para poder dar una solución. Integrar no significa asimilar, sino compartir el tipo de vida de su nueva patria, mientras sigue siendo, como persona, portador de su propia vivencia biográfica. De esta manera, el migrante puede presentarse y ser reconocido como una oportunidad para enriquecer al pueblo que lo integra. Es tarea de la autoridad pública proteger a los migrantes y regular los flujos migratorios con la virtud de la prudencia, así como promover la acogida de modo que las poblaciones locales estén capacitadas y alentadas para participar conscientemente en el proceso de integración de los migrantes que reciben. ¿Debemos despreciar a los migrantes? Evidentemente, ¿no? Cualquier persona que necesite ayuda, provenga de donde provenga, hay que ayudarla. ¿Cómo no? Solo faltaba esto. Pero claro, lo que nos están diciendo es que todo esto está siendo provocado y que la mano negra que está moviendo todos estos hilos son precisamente ellos. ¿Hay que ayudar? Hay que ayudar. Pero hay que creerse lo que nos dicen en todo este escrito y lo que nos están comunicando prácticamente a diario desde el Vaticano. De este tener que hacer recepción de todos porque es lo que debemos hacer por humanidad. Y en cambio ellos no dicen que vamos a paliar el problema en esos lugares, dejaremos de provocar guerras, malas situaciones y los ayudaremos económicamente para que no tengan que hacer todo esto. Esto es otra historia, ¿verdad? ¿Qué trampa tan perfecta? Una vez más, el engaño hecho realidad. También la cuestión migratoria, que es un dato permanente de la historia humana, reaviva la reflexión sobre la naturaleza del Estado-nación. Todas las naciones son fruto de la integración de oleadas sucesivas de personas o grupos de migrantes y tienden a ser imágenes de la diversidad de la humanidad, aunque estén unidas por valores, recursos culturales comunes y sanas costumbres. Un Estado que suscitase los sentimientos nacionalistas de su pueblo contra otras naciones o grupos de personas fracasaría en su misión. Sabemos que la historia donde conducen desvíos similares, pienso en la Europa del siglo pasado. Fijaos que dice que hace referencia a la Europa del siglo pasado, pero también está haciendo referencia a una actualidad como puede ser en Estados Unidos o en otros lugares, con lo que está pasando en Venezuela, con emigrantes que están desplazándose a otros países de Latinoamérica o incluso hasta España. Por tanto, es una situación de ámbito mundial. Es curioso que de repente hayan migraciones por todos lados, incluso también en Asia. Y antes esto no pasaba tanto. Cuando aquí la historia nos hace referencia de migraciones y demás, en ningún momento eran cuestiones tan masivas, sino era por una invasión expresamente militar. Y todo eso era un fruto del paso de los años, poco a poco. Lo de ahora no. Es todo seguido, de golpe y en todas partes. ¿No es extraño esto? ¿No ha pasado en toda la historia y ahora sí? Mirad qué más nos dice. El Estado Nacional no puede considerarse como un absoluto, como una isla con respecto al contexto circundante. En la actual situación de globalización, no sólo de la economía, sino también de los intercambios tecnológicos y culturales, el Estado Nacional ya no es capaz de procurar por sí solo el bien común de sus poblaciones. Fijaos, nos está diciendo que, dada la situación de globalización, un Estado ya no puede con el bien común de todas las poblaciones. Por tanto, esto lo supera. Y si lo supera, quiere decir que alguien debe ayudarlo. Y si eso le pasa a un país, a otro, a otro y a otro y a todos, algo hay que hacer en común para todos, para que ese bien común se mantenga. Ahora, ¿qué van a proponer? El bien común se ha vuelto mundial y las naciones deben asociarse para su propio beneficio. Cuando se identifica claramente un bien común supranacional, es necesario contar con la oportuna autoridad, legal y concordantemente constituida, capaz de facilitar su implementación. ¿No os parece brutal esta expresión? ¿El bien común se ha vuelto mundial? Sí, claro. Y las naciones deben asociarse para su propio beneficio. Si no se asocian, generan problemas. Entonces, cuando se identifica claramente un bien común, algo que es para todos, mira por dónde. Es un bien común supranacional, que va mucho más allá de una nación. Por tanto, es necesario contar con una oportuna autoridad. ¿Y qué es una oportuna autoridad? Pues alguien que, cómo no, haga algo legal. Por tanto, leyes. Una ley para todos. Y concordantemente constituida, con concordia, entre todos, se tiene que elegir a alguien para que haga esta función. No vamos viendo por dónde va esto. Aquí no se está hablando de un gobierno mundial, que sea supranacional, que no sea sólo de un país, ni de dos, ni de cuarenta. Es de todos. Y debe haber una ley para las naciones. Y es curioso, porque Ellen White ya había escrito hace muchísimos años que eso iba a acontecer, porque en la Biblia lo ponía. Y ella nos lo da con palabras súper sencillas que lo entiende cualquiera. Algunos se pueden perder en interpretaciones proféticas. Ella lo escribe llanamente, que lo entiende hasta un niño. Pensemos en los grandes desafíos contemporáneos del cambio climático, de las nuevas formas de esclavitud y de la paz. Fijaos cómo nos va, una vez más, a tocar las fibras con los problemas que continuamente nos están diciendo que se generan. Y que, como ya tratamos en Costa Rica, sobre todo del cambio climático, ya vimos cuál es su procedencia y que no es precisamente lo que tanto nos están contando. Mientras que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, se debe reconocer a las naciones la facultad de actuar en lo que puedan lograr, por otra parte, los grupos de naciones vecinas, como ya es el caso, pueden fortalecer su cooperación atribuyendo el ejercicio de determinadas funciones y servicios a las instituciones intergubernamentales que gestionen sus intereses comunes. Cabe esperar que, por ejemplo, en Europa no se pierda la conciencia de los beneficios que ofrece este camino de acercamiento y armonía entre los pueblos emprendidos después de la Segunda Guerra Mundial. En América Latina, en cambio, Simón Bolívar instó a los líderes de su tiempo a forjar el sueño de una gran patria, que sepa y pueda acoger, respetar, abrazar y desarrollar la riqueza de cada pueblo. Esta visión cooperativa entre las naciones puede mover la historia relanzando el multilateralismo, que se opone tanto a los nuevos enfoques nacionalistas como a una política hegemónica. Mirad cómo nos van planteando situaciones de Europa, situaciones de América Latina. Curiosamente nos habla de un masón, Simón Bolívar, que ya sabemos por qué hacía todo esto, pero no nos profundiza en la cuestión. Lo da como algo positivo. La situación en Europa. No se pierda la conciencia de los beneficios que ofrece este camino de acercamiento y armonía entre los pueblos. ¿Se está perdiendo esto? Bueno, esta es la cuestión. La Unión Europea se está tambaleando por todos lados. A nivel económico, a nivel social, a nivel de nacionalismos. Y ya sabemos que la profecía, en Daniel 2, nos dice, hablando de Europa, mas no se unirán. Cuando parece que todo está unido, saltará. En pedazos. Pero hay una profecía también muy interesante que algún día mostraremos. Ellen White escribió sobre las monarquías europeas. Y dijo algo sumamente interesante. A pesar de que Europa se fragmente, alguna nación se pueda fragmentar en más pedazos, como puede pasar en España. Resulta que alguien no va a desaparecer. Y van a ser las monarquías. Estarán hasta el final. Por tanto, ya podemos ver muchas cosas que van a acontecer, pero hay otras que se nos marca muy claramente en profecía. Y debemos estar atentos a las señales. Y la Unión Europea está pasando por una situación sumamente crítica. Y el papado está jugando bazas por todos lados. Ante toda esta situación de inestabilidad, hace falta que todo el mundo se dé cuenta que necesita volver a unos orígenes en concreto, que como dicen ellos, de raíces cristianas de Europa. Y cuando está hablando de raíces cristianas de Europa, evidentemente, también va a hacer lo mismo en las partes de América donde el cristianismo se impuso. Pero también, evidentemente, esto tiene más implicaciones. Porque cuando se habla de esas raíces cristianas, tiene que implicar un ecumenismo entre todos los creyentes. Y tiene que implicar que todos deben converger una serie de creencias, al menos mínimamente fundamentales, que todos deben abrazar. Y eso sí, necesitarán alguien que mueva todo este liderazgo a nivel mundial, pero también, como no, a nivel un poco más pequeño, como la misma Europa. Y las profecías nos hablaban de esto. Y el papado conseguirá el poder en Europa y en el resto del mundo. Cuando habéis visto esa imagen de portada, era una ilustración total de lo que va a terminar aconteciendo. Y me gustaría recordaros a las personas que habéis visto algo de historia o de fotografías históricas, cuando tantas veces aparece alguien relacionado con el papado, incluso alguna monarquía, con un orbe y una cruz encima. O sea, una bola del mundo mandando el cristianismo y sujetándolo ellos. Por tanto, ¿haciendo qué? Dándole el poder para que permanezca. Y poder a nivel orbe, a nivel mundial. Por tanto, todo lo que estamos viendo y analizando ahora no es algo que sea extraordinario de lo que la profecía ya nos hacía referencia de cuáles han sido sus objetivos desde siempre. Lo que ahora lo están encarando es de lleno para dar los últimos coletazos para que esto se cumpla. Sigamos leyendo. La humanidad evitaría así la amenaza del recurso a los conflictos armados cada vez que surja una disputa entre los estados nacionales, además de esquivar el peligro de la colonización económica e ideológica de las superpotencias, evitando la opresión de los más fuertes sobre los más débiles, prestando atención a la dimensión global sin perder de vista la dimensión local, nacional y regional. Por tanto, para prevenir amenazas peligrosas de gran desgracia, de ataques tremendos a nivel armamentístico, hay que paliarlo de algún modo. Por tanto, es necesario que lo que están exponiendo se realice, que haya este tipo de gobierno mundial que diga esto sí, esto no. Por tanto, no hará falta llegar a estos extremos donde se termina en guerra. Frente al diseño de una globalización imaginada como esférica, que nivela las diferencias y sofoca la localización, es fácil que resurjan sea los nacionalismos que los imperialismos hegemónicos. Para que la globalización sea beneficiosa para todos, debemos pensar en implementar una forma multifacética, apoyando una saludable lucha para el reconocimiento mutuo entre la identidad colectiva de cada pueblo y la nación y la globalización en sí misma, según el principio de que el todo viene antes que las partes, para llegar a un estado general de paz y concordia. Fijaos, el todo viene antes que las partes. Por tanto, el todo tiene que controlar las partes. No las partes pueden ir más allá y hacer una solución general. De lo grande vas a solucionar lo pequeño. Por tanto, el gobierno mundial tiene que instaurarse sí o sí. No hay alternativa. Será la solución mágica para que todo funcione. Las instancias multilaterales se han creado con la esperanza de poder reemplazar la lógica de la venganza, la lógica del dominio, de la opresión y del conflicto con la del diálogo, la de la mediación, la del compromiso, la de la concordia y de la conciencia de pertenecer a la misma humanidad en la casa común. Fijaos, todos pertenecemos a la casa común porque todos somos humanidad, todos estamos en el mismo planeta. Ciertamente, estos organismos deben garantizar que los estados estén efectivamente representados con iguales derechos y deberes para evitar la creciente hegemonía de poderes y grupos de interés que imponen sus propias visiones e ideas así como nuevas formas de colonización ideológica a menudo y respetuosa de la identidad, de los usos y costumbres, de la dignidad y la sensibilidad de los pueblos interesados. Mirad que hablan de que deben estar efectivamente representados con iguales derechos y deberes. Por tanto, todas esas naciones deben tener también una cierta representación, gente elegida para que cumplan con estas funciones para el bien común de todos. Yo no sé si esto os hace pensar en algo que presentamos hace ya muchos años y que mostramos un libro donde todo eso ya se estaba expresando y no es un libro profético, ni mucho menos. Luego vamos a ver qué libro es porque si no lo tenéis yo no tengo ninguna comisión al respecto pero os digo conseguidlo y leedlo bien de arriba abajo no perdáis los detalles ni incluso en las páginas que vienen que están directamente en inglés porque es un libro que hizo una persona de habla inglesa norteamericana y hasta esas páginas miradlos bien con detenimiento porque vais a ver que lo que está aquí expuesto ya está reflejado allí desde los años 1990 luego lo vamos a mostrar El surgimiento de estas tendencias está debilitando el sistema multilateral con el resultado de una falta de credibilidad en la política internacional y una progresiva marginación de los miembros más vulnerables de la familia de naciones Por tanto la política internacional cada vez está quedando peor por todos lados hay que hacer algo hay que solucionar eso Os animo a perseverar en la búsqueda de procesos adecuados para superar lo que divide a las naciones y a proponer nuevos caminos de cooperación especialmente con respecto a los nuevos desafíos del cambio climático y de las nuevas esclavitudes así como de este ese excelso bien social que es la paz Desafortunadamente hoy la época del desarme nuclear multilateral parece obsoleta y no mueve ya la conciencia política de las naciones que poseen armas atómicas al contrario parece abrirse una nueva época de confrontación nuclear inquietante porque borra el progreso del pasado reciente y multiplica el riesgo de guerras también a causa del posible mal funcionamiento de tecnologías altamente avanzadas pero siempre sujetas a los imponderables naturales y humanos si ahora no solo en la tierra sino también en el espacio se colocaran armas nucleares fijaos que habla en futuro se colocarán armas en el espacio fijaos lo que Estados Unidos está promoviendo y que no son los únicos la famosa guerra de las galaxias que ya hablaba Ronald Reagan en su momento como presidente de Estados Unidos que parece que la cosa se detuvo pero hasta hace muy poco donde Donald Trump ya dio directamente órdenes para que esto fuera implementado ejército en el espacio con armamento de espacio aparecía en películas incluso si no recuerdo mal en una de James Bond Moonraker ya algo pasaba luchas en el espacio afectando a naciones en la tierra esto ya no es ciencia ficción esto ya es una realidad cuando dice se colocarán es porque ya se está trabajando de lleno en ello pero fijaos nos está hablando de paz ante todo este contexto que se está viendo de guerra y de tensión que en cualquier momento puede saltar todo por los aires hace falta hacer algo para que regulándolo no llegue a acontecer pero fijaos llegará un momento en que dirán paz paz y como dice el texto bíblico y no hay paz todo se les va a salir escapar de las manos si ahora no solo en la tierra sino también en el espacio se colocarán armas nucleares ofensivas y defensivas la llamada nueva frontera tecnológica habrá elevado y no reducido el peligro de un holocausto nuclear por eso el estado está llamado a una mayor responsabilidad si bien manteniendo las características de independencia y soberanía y continuando a perseguir el bien de su población hoy su tarea es participar en la construcción del bien común de la humanidad un elemento necesario y esencial para el equilibrio mundial por tanto todos los estados deberán trabajar no solo por su población para el bien común de su población sino pensando en el bien común de la humanidad con lo cual todos se deberán regir por lo mismo un gobierno mundial este bien común universal a su vez debe adquirir una valencia jurídica más pronunciada a nivel internacional ciertamente no pienso en un universalismo o un internacionalismo genérico que descuide la identidad de los pueblos esta de hecho siempre debe valorizarse como una contribución única e indispensable al diseño armónico más amplio por tanto van a contar con todos nadie quedará excluido no importa la etnia no importa procedencia no importa creencia no importa estado económico todos deberán trabajar para ese bien común que haya un diseño armónico más amplio porque afecta a toda la humanidad y antes os decía hay un libro que habla de esto con una claridad meridiana que estaba preparándose ya en esos años y que se iba a materializar en un futuro próximo y ese futuro próximo ya lo estamos teniendo delante y os digo ese escritor era creyente sí no era adventista pero cuando leéis ese libro os vais a quedar impresionados de ver cómo cuadra totalmente con la interpretación profética adventista desde siempre y dice paso a paso lo que acontecería para llegar justo a ese punto y era alguien que estaba en las Naciones Unidas un delegado gubernamental de Estados Unidos vio cómo se movían los planes de las sociedades secretas en la ONU y él escribió todo un libro tremendo sí pero más tremendo aún su contenido y las personas que lo hemos leído desde hace tantos años estamos viendo cómo todo va cuadrando con esos planes de la élite y que evidentemente las sociedades secretas no trabajan solas alguien las está moviendo por detrás y se llama el papado queridos amigos como habitantes de nuestro tiempo cristianos y académicos de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales os pido que colaboreis conmigo en la difusión de esta conciencia de una renovada solidaridad internacional con respecto por la dignidad por respeto por la dignidad humana el bien común el respeto por el planeta y el supremo bien de la paz por tanto fijaos que mueve a todos cristianos y académicos de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales que hemos visto que no todos son cristianos y esas personas como son de peso deben moverlo colaborar para que esa difusión de conciencia planetaria se implante en todos los lugares en todos los países en todos los estamentos y como no el bien común va asociado al respeto por el planeta y el supremo bien de la paz ¿quién se va a negar a esto? ¿podéis decir vosotros que lo que plantea aquí es una cuestión fatídica? ¿verdad que no? si no sabemos lo que hay detrás de lo que aparentemente es tan bueno si desconocemos la profecía bíblica y como Dios ya denunció todo esto en la Biblia y también en los escritos claros de Ellen White nosotros podemos caer plenamente confundidos y aceptar que esto es lo mejor para el mundo entero y nosotros podemos participar de eso creyendo que estamos en el bien común cuando precisamente lo que estaremos haciendo es ser servidores de Satanás que está moviendo al papado el dragón que da el poder a la bestia ¿y cómo termina? os bendigo a todos bendigo vuestro trabajo y vuestras iniciativas os acompaño con mi oración y también vosotros por favor no os olvidéis de rezar por mí gracias bendice todo ese trabajo y todas esas iniciativas de ellos por tanto todo este proyecto de gobierno mundial cuenta con la aprobación del papado y el impulso del papado y la profecía nos lo decía claramente y si alguien no lo ha hecho aún el estudiar todo esto os recomiendo que leáis el libro El conflicto de los siglos de Ellen White ya sé que muchos por prejuicios preconceptos y por lo que les han inculcado es una falsa profetisa es del diablo y no sé cuántas tonterías más pues leed ese libro y luego vais a ver quién es del diablo porque quien después de leer ese libro que destapa lo que hicieron lo que hacen y lo que harán si aún seguís pensando eso hacedlos no mirar porque ya os lo podéis mirar bien de arriba abajo porque tenéis un grave problema con Dios y si algo podéis negar de lo que hay allí decidlo pero no podréis y si no os vais preparando ya por lo que Dios nos avisó desde hace tantísimos años no esperéis ser salvos por más cristianos que os digáis o por más creencias de salir levitando en cualquier momento que tengáis vais a sufrir todo esto todo lo que Dios designa a todos aquellos que adoren a la bestia y que además se supediten plenamente a su gobierno mundial todos solo los que estén escritos en el libro de la vida del cordero van a escapar de ello y esto no quiere decir que no lo vayan a pasar mal ni que no sean perseguidos a muerte por esto porque hay que ser muy iluso para las advertencias tan claras que nos da la palabra de Dios y los escritos del lenguaje para pensar que tranquilo que a ti no te va a pasar nada que vas a ser raptado y vas a ser subido al cielo por arte de magia o bien tranquilo porque estarás protegido por Dios hasta el final y a ti no te van a tocar un pelo bueno conmigo lo tienen más difícil pero señores esto no son bromas nos estamos jugando la eternidad y despreciar la profecía bíblica y querer malinterpretarla porque ya me va bien uy como no me van a perseguir uy que feliz seré si de verdad creéis esto coged vuestras biblias y si tenéis los libros del lenguaje y echadlos a la basura ¿os atrevéis a hacer eso? porque en el fondo es lo que estáis haciendo creyendo estas semejantes burradas y disparates doctrinales la lástima es que además tantos os lo estáis tragando cuando las evidencias son más que claras mirad las conferencias que presentamos desde el año 2006 veréis que todo esto ya lo estábamos exponiendo y ahora está a punto de ser una realidad nos quedan pocos años para el retorno de Cristo y esto va a tener su cumplimiento antes del regreso de Cristo porque esto es el terreno que prepara Satanás para aparecer cuando haya ese gobierno mundial y mandar él por encima de todos y a su derecha el papado ¿aún no lo sabíais? ¿no sabíais que esto va a suceder y en Jerusalén? ¿y estáis siendo engañados por todo el tema del sionismo y de tantas creencias cristianas entre comillas que están abrazando el sionismo? señores o conocéis vuestras Biblias o estáis perdidos y si os dejáis interpretar por vuestros líderes estáis perdidos hay una sola verdad y un solo camino y si no lo seguís ya sabéis lo que os espera que Dios os ayude a despertar a todos porque teniendo una verdad tan clara como aún podéis despreciarla tanto salid de Babilonia pueblo mío ¿recordáis ese texto? pues Babilonia es el que está fomentando todo esto el que está generando esta cantidad de problemas para dar una solución que todo el mundo querrá abrazar muy poético todo ¿verdad? pero su fin es camino de muerte eso sí no os olvidéis de rezar por el Papa eso lo dicen ellos pero no hace falta que rezéis por el Papa porque el Papa no va a ser salvo sabe perfectamente lo que está haciendo él y el resto de Papas que han pasado y el que pueda venir lo saben perfectamente Dios no va a salvar a ningún Papa y eso es profecía también y está escrito el lenguaje lo dejó clarísimo y es obvio cuando sabes en qué creen en verdad los que se hacen pasar por líderes del cristianismo mundial ¿aún no lo sabéis? pues id mirando los misterios de Babilonia y más cosas que presentaremos aún al respecto aquí tenéis el libro que os decía Rumbo a la ocupación mundial un enlace de alto rango en el gobierno expone la agenda secreta para la unificación mundial Gary HK 1990 y este señor cuando leéis el libro veréis que todo lo que aquí el Papa expone él ya lo plasmó como acontecería porque desvela los planes de las sociedades secretas que estaban trabajando para conseguir esto y describe las organizaciones que en sus tiempos ya se estaban gestando dentro de las Naciones Unidas para conseguir este objetivo y ahora ya empieza a ser una auténtica realidad absoluta está en inglés está en español espero que lo podáis encontrar aún porque desde luego no tiene desperdicio pero fijaos si este libro ya os lo había mostrado hace años y en más de una ocasión también os mostré este librito Autoridad Mundial para un liderazgo planetario legítimo vaya título es un gobierno mundial ¿quién lo escribió? Tony Cumín y Uliveras ¿os suena verdad? en Cataluña esto os suena y mucho ¿verdad? pues los jesuitas están trabajando para lo que trabajan y apoyándose en las sociedades secretas donde ellos mueven todos los hilos la masonería ¿para quién trabajan si no? si no es para el mismo Satanás un gobierno mundial cuando lees los planes que ellos tienen es escalofriante porque bajo el prisma de la bondad absoluta de la necesidad absoluta que este mundo tiene de esa solución que parece tan bella y tan bien puesta nadie se podrá negar pero sí alguien se va a negar un grupo de personas en todo el mundo se negará y no recibirán la marca de la bestia porque todo esto va asociado a la marca de la bestia el domingo como día de reposo y evidentemente ya sabéis lo que se va a instaurar en los cuerpos humanos para poder comprar y vender y de eso también hemos tratado ampliamente ese gobierno mundial lo llevará todo en conjunto ¿os parece que era una tontería este escrito del Papa que no tenía trascendencia ninguna? tristemente ya os he dicho en ningún escrito he encontrado que hablara de la agenda 2030 cuando en ese escrito del Papa precisamente aparece como la agenda sostenible el desarrollo sostenible una vez más el objetivo papal incluye que en 2030 esto debe ser un hecho ¿aún no creéis que Satanás vendrá antes un poco antes de Cristo cuando se hará pasar por el mismo Jesús y que después vendrá Jesús por eso intenta hacer todo esto justo antes para que lo sigan a él y no sigan a Cristo y la gente se lo va a tragar prácticamente el mundo entero ¿por qué? porque habrá desechado el conocimiento auténtico de la palabra de Dios una vez más siguiendo a líderes que llevan a la perdición sean de donde sean pero no quiero terminar el tema sin antes mostraros unas citas antes os decía leed el libro el conflicto de los siglos porque allí veréis que todo esto ya está plasmado con una claridad meridiana y hace muchísimos años que fue escrito ese libro pero en este libro recopilatorio de eventos del tiempo final es un libro que hizo un adventista no salió por parte de la denominación adventista sino fue un miembro particular que editó esto fijaos que no es igual que eventos de los últimos días tiene otro título eventos del tiempo final pero son citas recopilatorias de Ellen White y hay una cita que creo que viene muy bien para todo lo que está aconteciendo vamos a leerla carta 1 del 12 de octubre de 1875 en esta época se necesitan hombres que no traicionen la verdad que no se sometan a ningún líder sino a Dios la trompeta debe dar un sonido certero claro y penetrante se debe dar un sonido de alarma y advertencia Dios tiene un mensaje para despertar a su pueblo y estas palabras de importancia solemne no deben ser pronunciadas en forma incierta el tiempo de tinieblas debe ser anunciado por todos lados la verdad debe llegar al pueblo en el espíritu y poder de Dios en forma clara e inconfundible para que la iglesia y el mundo puedan despertar de su letargo sensual ¿y no creéis que lo que estamos haciendo cumple con esto? dirigiéndonos adventistas y al mundo entero denunciando estas cuestiones esta verdad clara con un sonido certero distintivo que nadie puede confundir y entender otra cosa si no le da la gana de entender otra cosa porque la situación es la que es ¿estáis sometiéndoos a algún líder? no lo hagáis someteos a Dios que es a quien debéis buscar de todo corazón y él os guiará toda la verdad cuidado con los líderes porque líderes hay como setas a montones pero muchas son setas venenosas id con cuidado con esos líderes recurrid a Dios siempre pero ¿cómo podemos saber quién es quién? diciendo las cosas claras dando el sonido de alarma y advertencia os dicen ay ¿qué os importa lo que está haciendo el Papa yendo arriba y abajo? ¿por qué tienen que seguir tanto lo que hace? pues mira por no seguir lo que hace la mayor parte de adventistas jamás se van a enterar de estas palabras del Papa jamás se van a enterar que esto está a pocos años de cumplirse qué desgracia y luego nos acusan de decir ¿por qué estáis siguiendo lo que hace el Papa? pues si no sigues lo que hace el Papa no te vas a enterar de cómo esto te va a afectar en breve y tú por tu negligencia luego te arrastrarás a sus pies por temor a lo que te pueda pasar esa es la triste realidad porque se necesitará tener unas agallas tremendas para dar el do de pecho en el momento oportuno cuando venga el gran problema a la humanidad no a la humanidad solo en general sino al que es el pueblo de Dios que sigue firme en el día de reposo que es el sábado y luego ¿qué harás? irás a tus líderes y les dirás ah me dijisteis que no hiciera caso de nada pues hay que rebuznar para creerte lo que dicen tus líderes si te dicen eso y les haces caso tú eres persona o animal sí las personas somos animales pero cuidado porque Dios nos ha dado conocimiento y si lo queremos dejaremos de ser solo animalitos y utilizaremos la razón la que nos une con Dios nos estamos jugando una vez más os lo digo la salvación despertar del letargo sensual el mundo está en este plan pero solo el mundo y la iglesia ¿qué? y no me refiero a la iglesia católica me refiero especialmente a los adventistas y a los adventistas ¿qué? ¿qué más continúa? se debe inspirar a los hombres a indagar con interés solemne ¿qué debo hacer para ser salvo? los falsos pastores en su infidelidad están clamando paz y seguridad para aplacar la conciencia de aquellos que por el bien de sus almas necesitan ser alarmados ¿qué os parece? cumple con lo que está aconteciendo ahora a la perfección los siervos los siervos fieles de Dios deben emplear la voz y la pluma para que aquellos que están muy cómodos puedan despertarse con la advertencia cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción como los dolores a la mujer encinta y no escaparán ninguno escapará salvo aquellos que cuidan y preservan sus vestiduras blancas fijaos que este texto no solo tiene una aplicación al que puede acontecer en Israel sino que además tiene una aplicación en lo que está pasando dentro de la propia iglesia y dentro de grupos que se han separado del adventismo de la denominación pero que están diciendo también tranquilos paz y seguridad no os va a pasar nada esto es profecía y esto se está cumpliendo delante nuestro y mirad que más sigue diciendo usted no solo debe estar velando y esperando sino también orando y trabajando pongas el vestido de bodas fijaos eh nos empieza a hablar aquí del vestido de bodas curioso como últimamente estamos tratando de estos temas en escuelas sabáticas en los temas del matrimonio etcétera etcétera nos habla de ponerse el vestido de bodas pero implicando que velar y esperar orar y trabajar entonces estás vestido de bodas estás preparado para entrar a la boda el mensaje del tercer ángel abarca más de lo que la mente finita del hombre comprende mirad nos habla aquí del mensaje del tercer ángel pero recordad que cuando ella escribe muchas veces su mensaje del tercer ángel está haciendo referencia al mensaje del cuarto ángel que es el que se añade al tercer ángel y le da toda la potencia y ese sonido certero del cual está hablando aquí por tanto el mensaje del cuarto ángel es el que cumple con todo esto que el mensaje del tercer ángel ya estaba trabajando en ello considere que la tierra será iluminada con su gloria la verdad debe publicarse mucho más extensamente de lo que ha sido hasta ahora debe ser puntualizada ante las personas en líneas claras e incuestionables fijaos el mensaje del cuarto ángel es el que va a hacer esto decir las cosas claras incuestionables nadie podrá dudar de lo que se está diciendo esto es así y punto no hay más es la verdad y esa verdad debe ser como no difundida más extensamente que nunca porque tiene que abarcar al mundo entero y lo va a hacer porque el Espíritu Santo hará que esto se cumpla comparado con el número de los que rechazan la verdad aquellos que la reciben será muy pequeño o sea ¿se va a convertir todo el mundo? ni mucho menos pero un alma es de más valor que el mundo entero no debemos sentirnos descorazonados porque nuestra obra no parezca dar grandes resultados aunque el mayor porcentaje del mundo rechace la verdad algunos la aceptarán y responderán al poder atractivo de Cristo o sea nos podemos desmoralizar cuando vemos que tanta gente se opone al mensaje cuando lo rechaza ¿no? porque van habiendo personas que van reaccionando y aceptando la verdad y siguiéndola de corazón pero es que siempre será así un porcentaje mínimo en referencia al mundo entero aquellos que desprecian el material de lectura pueden apartarse de la luz y negarse a obedecer las convicciones de su conciencia pero por medio del poder de Dios el mensaje de que ellos desprecian puede llegar a manos de otros y puede ser como comida a su tiempo y esto ha sucedido personas que por ejemplo han cogido algún folleto nuestro anunciando la web del gran engaño y que decían vale sí muy bien y ellos no se lo miran y lo dan a otra persona esto igual te interesa a ti que te gustan estos temas dicen que resulta que la otra persona reacciona pues esto ya es un hecho no es solo una cuestión de futuro se despertarán para investigar las escrituras orarán para entender la verdad y no lo harán en vano los ángeles de Dios atenderán a sus necesidades muchos que están en armonía con la verdad cuyos corazones están llenos de paz y alegría debido a la luz me detengo aquí porque quiero destacar algo cuando ella hace referencia a esto en otros escritos hace también una clara referencia a la difusión de escritos ya de ese tiempo donde se proclamara la verdad para este último tiempo pero de un modo especial habla de difundirlo como hojas de otoño ya sabéis las hojas en otoño caen por el suelo y se expanden por todas partes al menos en nuestras zonas y hace referencia también en alguna nota suya a como lo que más se debería repartir evidentemente es la Biblia pero junto a la Biblia también el conflicto de los siglos porque es el libro más importante que ha escribió porque sirve para abrir los ojos absolutamente a cualquiera sea de la creencia que sea o de ninguna creencia o diga que no tiene ninguna y ella llegó a escribir que las personas incluso tendrán ese libro no se lo habrán leído lo habrán puesto en una estantería y allí se habrá quedado lleno de polvo incluso pero que en el momento oportuno esas personas van a despertar y recurrirán a coger el libro a leerlo y encontrarán la verdad y la van a seguir y esto sí que es profecía para este último tiempo muchos que están en armonía con la verdad cuyos corazones están llenos de paz y alegría debido a la luz que han recibido en estos últimos días la conocieron por las páginas que otros rechazaron ya se daba en su tiempo y la historia sigue repitiéndose se me ha mostrado que Satanás está interrumpiendo la marcha a través de la intervención de Satanás la ley de Dios será invalidada fijaos Satanás intervendrá y la ley de Dios será invalidada ¿qué implica la encíclica laudato si? pisotear la ley de Dios porque el sábado es suprimido de un modo total para que el bien común humano vaya en pos del domingo la marca de la bestia en nuestra tierra que se jacta de la libertad se acabará la libertad religiosa está hablando de Estados Unidos de donde ella era la contienda será resuelta por la cuestión del sábado que agitará al mundo entero ¿será una cuestión local? no agitará al mundo entero ¿por qué la encíclica laudato si es para el mundo entero? pues precisamente porque el domingo tiene que ser impuesto en todo el mundo porque el papado mandará en todo el mundo nuestro tiempo para actuar es limitado y Dios llama a sus siervos para que sean miembros de su ejército maestros sabios como serpientes y mansos como palomas vendrán a la ayuda del Señor a la ayuda del Señor contra los fuertes hay muchos que no entienden las profecías relacionadas con estos días y deben ser iluminados al respecto por tanto ¿hemos de predicar las profecías a la gente? claro que sí porque si no ¿cómo van a despertar? las profecías son los que van van a conseguir que la gente se dé cuenta de una realidad que ignoraba o que se lo habían contado distinto las profecías son las que marcan todo el trayecto hasta el retorno de Cristo debemos aguardar velar y trabajar diligentemente para que Satanás no precipite las cosas antes de que nuestra obra haya terminado fijaos ¿eh? debemos quedarnos quietos y bueno Satanás actuará y nosotros no podemos hacer nada no, no nosotros debemos ponernos manos a la obra para evitar que Satanás pueda cortar directamente con dar el mensaje lo que implica que precisamente nosotros tengamos que hacer algo implicarnos tal cual implicarnos Satanás ya ha preparado su obra para engañar al mundo con sus prodigios mentirosos ¿prodigios mentirosos? ¿creéis que solo va a acontecer que el papado dirá cuatro cosas y todos lo aceptarán y ya está? habrá también prodigios mentirosos y Satanás se va a encargar de hacer falsos milagros cosas verdaderamente prodigiosas que maravillarán al mundo entero y lo harán sucumbir por eso seguirán a Satanás en vez de a Cristo van a creer que es él él juntará a los hombres en manojos y afirmará que el mundo está a su favor existirá una unión corrupta entre los inicuos de la tierra y los hombres se agruparán para pisotear la norma de justicia para así agradar a Satanás y a sus ángeles perversos y para satisfacer a un mundo que está enemistado con Dios y su ley y estos señores se resumen en la agenda 2030 la agenda 2030 es la que cumple precisamente todo esto van a pisotear la norma de justicia y que va a conseguir pues que Satanás los date a todos en manojos porque estarán trabajando todos juntos para ir contra Dios y su verdad vaya panorama nos espera Dios requiere que cada hombre cumpla con su deber y muestre su lealtad Satanás está inventando todo tipo de estratagema posible para que las personas que conocen la verdad se adormezcan en una seguridad fatal mientras él convoca a hombres y ángeles malos para llevar a cabo su conspiración secreta ¿qué hace Satanás? los adormece una seguridad fatal parece que tranquilos todo irá bien por tanto podéis dormir tranquilos pero fijaos ¿qué nos está hablando aquí? para llevar a cabo su conspiración secreta entre hombres y demonios conspiración secreta no, no existen las conspiraciones esta es la conspiración más grande de todos los tiempos el diablo y sus ángeles unidos a los hombres que ellos van a mover para instaurar lo que quieren y llevar a todos bajo su reino el reino satánico pero todos los que busquen a Dios de todo corazón se despertarán aquellos que aman a Dios con toda su alma guardarán los mandamientos de Dios y tendrán la fe de Jesús los que aman a Dios ¿qué harán? seguirán fieles a los mandamientos de Dios y tendrán la fe de Jesús la misma creencia de Jesús estos son los que van a ser salvos al final los demás no fijaos solo habrá dos bandos el mundo entero en ese ecumenismo fatídico a nivel político religioso social económico y el pueblo de Dios una gran masa contra una minoría pero los que van a vencer son los que aman a Dios y cumplen con esas expectativas el tema termina aquí ya habéis visto que es un tema que da para mucho porque podrías estar comentando prácticamente cada renglón de lo que hemos leído hoy pero era sencillamente necesario mostrar lo que ha acontecido hace tan pocos días para que adventistas y el mundo entero pueda darse cuenta que las profecías bíblicas se están cumpliendo durante nuestro y que verdaderamente nos queda poco para ver cómo todo se va a ir implementando hasta llegar al objetivo de la agenda 2030 y antes por en medio van a pasar cosas impresionantes sin ninguna duda y nosotros que sabemos estas cuestiones no podemos callarnoslo debemos avisar al mundo a todos para que salgan de esa confusión babilónica y abracen la verdad en Dios y puedan ser salvos que Dios nos ayude a estar atentos a sus profecías pero a sus profecías con conocimiento auténtico y no tergiversándolas porque cada profecía mal interpretada va a llevar a la gente también a la perdición no olvidéis esto Maranata 2031 ya nos podemos ir preparando no olvidéis esto no olvidéis esto no olvidéis esto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.